Gracias, Alberto. En relación a la primera parte, como podéis imaginar, llevamos estos días de manera intensa ya hablando y trabajando y negociando mucho. Hoy es un día también de celebración por ese acuerdo sobre la subida del subsidio de desempleo, por ese acuerdo que deja fuera las políticas neoliberales que opuestan por los recortes. Y, del mismo modo, vamos a seguir trabajando y negociando y colocando sobre la mesa el Partido Socialista. Sumar, insisto, apuesta por políticas que identifican las personas y son políticas útiles. Y las que hoy he recogido aquí y que se han presentado también ayer se negociarán todas y cada una para sacarlas adelante. En relación al tema de las enmiendas con respecto a la ley de amnistía, desde el Grupo Plurinacional de Sumar no vamos a llevar a cabo ningún tipo de enmiendas. En cualquier caso, si alguna fuerza política, algún grupo las traslada, pues… y esas son, digamos, del león.